Enrique, vamos a la última pregunta. Imagino que sabes de lo que te estoy hablando, o sea, es imposible que nadie te haya hablado del tema. Hay una narración tuya que ha dado la vuelta al mundo, pero no necesariamente la tuya original. Estamos hablando del fallo de Calusa. Tú eres una persona que dices de todo menos insultos, menos faltas de respeto a un futbolista, ¿no? Los respetas como tal. Y claro, hay una narración en YouTube que se llama Fallo de Calusa sin censura. Y digamos que es un imitador tuyo que imita tu voz, se parece bastante, pero yo obviamente reconozco que no es tu voz y mucha gente también. Pero hay gente, hay un pequeño sector que todavía a día de hoy sigue pensando que has sido tú el cacho de esa narración y has llamado pendejo al pobre Calusa. Entonces, ¿qué piensas de ese tema, Enrique? No, te pegó muchísimo y hay gente que todavía me dice, oye, Enrique, perro, yo te conozco, tú eres así como me dijiste, Calusa, qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo. No, yo no lo dije. No lo dije porque yo sería incapaz de insultar a un jugador, nunca lo he hecho. Yo he puesto muchos apodos, pero los apodos son buscando el lado positivo de identidad y muchos jugadores me lo agradecen. Dicen, ¿sabes qué? Eso me ayudó a crecer más en mi carrera que si no lo hubiera tenido. Igual en España hay mucho sobrenombre. Pero no, mucha gente lo cree porque sí, la verdad es que es un buen imitador. Hay varios, tengo muchísimos imitadores, algunos trabajan en bares, en desahorantes, bares, centros de octubreos aquí en México, pero ese lo hace bastante bien. Hay dos o tres mejores que él. ¿No has llegado, Enrique, a molestarte por ese vídeo? En plan, cuando salió a la luz, decir tú, porque claro, cuando salió a la luz, las redes sociales no estaban como ahora. Tú, cuando en ese entonces, si hubiese existido Twitter, tú ponías un tuit diciendo aquí no ha pasado nada y se acabó. Yo no soy el dragón, pero en ese entonces, según yo, no estaba en las redes sociales como están a día de hoy. No podías dar declaraciones. Entonces, ¿no se te pasó por tu cabeza, no sé, denunciar el vídeo? ¿Qué pensaste en ese momento? La verdad es que no, ¿eh? Que soy sincero. Y Saba no, denunciarlo para nada. Yo dije, bueno, si la gente crea lo que crea, yo sé que yo no lo hice. Canusha sabe que yo no lo hice. Entonces, pues al fin y al cabo, ¿sabes qué? Se hizo viral. Y entre que sí, que no, si tú quieres un poquito negativo o chusco, no tan negativo, chusco, chistoso, pues sirvió también para proyectar la imagen. Sí, no hay promoción mala, ¿no? Que se dice. Exactamente. Y además, ¿sabes qué? Yo, hay varios invitadores míos. Yo recuerdo uno, te voy a platicar rápidamente, uno, un día llegamos a un centro nocturno y había alguien invitándome. Y lo hacía extraordinariamente bien. Y cuando terminó de imitar, vino mi mensaje y me dijo, oye, perdóname, no te ofendiste, te voy a ofender. Me siento halagado, te agradezco que te tomes tu tiempo de imitarme y que hagas un show con mi estilo, con mi voz. Tenía hasta una pelona ahí que se ponía de mentiras. Y dices que el otro vino, otro locutor X, me insultó, me dijo, ¿por qué lo invitaba? Le dije, no, no, yo soy muy agradecido contigo. Eso muestra la clase de persona que eres, ¿no? Porque cualquier otro, al saber lo que haría. Pero bueno, hay que ser agradecido con los fans, porque al fin y al cabo es un fan y lo único que está haciendo pues es una especie de parodia. Entonces, pues, hay que saber ver la vida con buenos ojos. Enrique, ya hemos terminado, pero me encantaría, me fliparía. Esto ya es un disfrute mío. Si puedes, si no te importa, si te apetece, que narrases el fallo de Calusa sin censura. A ver, con mucho gusto este Black. Tiene manejando bien su pelota, Calusa, trazo al frente, juega con Pijic, palo en la frente, Calusa arranca solo desde la media cancha, sigue Calusa, sigue Calusa, el marco está abierto, desguarnecido, la tiene, la tiene, fírmala, 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 fírmala. la falló Calusa, Calusa, pendejo, qué pendejo eres, Calusa. Me encanta, Enrique, muchísimas gracias. Yo creo que es de verdad lo mejor del vídeo y bueno, o sea, esto sí que se merece hacerse viral, ¿no? Que después de tantos años hayas hecho parodia de tu parodia. Cuidado, cuidado. Qué grande.